Ser Podcast Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora Abre la ventana del cine No la abras, no la abras Carlos Bollero Tenemos que saludarle un día A Coro, Marta, a Carlos Bollero Hola, hola Carlos ¿Cómo estás amigo? Anima mucho Se saluda, así hacérmelo otra vez Una, dos, tres Hola Carlos Tenemos que coordinar mejor Pero la energía es lo que cuenta, Carlos No solo saludo a Coro, sino que tengo una noticia para ti Bueno, espero Anoche, anoche, noche Me encontré por las calles de Madrid A una persona Que se mostró absolutamente convencido Bueno, se mostró Muy esperanzado De que vayas a la próxima edición Del Festival de Donosti De San Sebastián Pero muy esperanzado Y bastante convencido Porque él tiene unos motivos por ahí Que en su día Ya Pues lamento 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 No te precipites Bueno No te precipites Era el director del festival José Luis Rebordinos Mi amigo Rebordinos Mi amigo Rebordino Eso que me lo encontré Pero tiene un arma Tiene un Un argumento secreto Por ahí Para convencerte Que a lo mejor Pero cuando llegue el momento Deja la ventana abierta Ayer me ocurrió Una cosa Me llamó Me llamó Albert Serra El director de cine Sí 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 Que va Va a representar Vacante Sí Está en la sección oficial Y me dijo Vamos Me exigía Que fuera Me dijo Aunque la pongas A París Por favor Aunque no Aunque no te guste Porque siempre teníamos Una cena Ayer Es un personaje Muy divertido Y muy Pintoresco Con su cine Pues puedo tener problemas Pero él Él es Listísimo Y tal Y me hizo Me hizo gracia Me dijo No este año Que por fin O sea Concurso en el festival Tienes que Venir Y me dijo Si no vienes a trabajar Por lo menos A esa cena Que hacemos Bueno No es mala propuesta Sí No Me he quedado Pensándolo Pero A mi amigo Rebordinos Le deseo Como siempre Pues que Que le salga El festival Y él a ti Y él a ti Te desea Todo lo mejor del mundo Si es que yo Nos queremos mucho Desde hace infinitos años ¿No? Y luego Pues bueno Él dirige el festival Y yo Escribía Escrito de él Durante 35 años Yo creo Y Y Tú te lo pasas bien En Donostia además Sí Bueno es que Esa ciudad Lo Lo tiene todo Y tengo Tengo muy buenos amigos Allí ¿No? Y Pero es Ya te digo Que los años No perdona Esa frase tan tópica Y Y tal Pero bueno Me quedaré pensando En En la oferta Parecería un complemento De lo que acabamos de plantear Estáis rebordinos Tú Y un tercero El bueno El feo Y el malo Pero no va de eso la cosa Va de que esta Esta tonadilla súper conocida Del bueno El feo Y el malo Es una de las muchísimas Bandas sonoras De Ennio Morricone Y resulta Que esta semana Se estrena El documental Ennio Dirigido por Giuseppe Tornatore Y bueno Pues yo creo que hay que hablar de esto Sin ninguna duda Porque hay una serie de reflexiones Del propio Morricone De cosas que le ocurrieron De cosas que él pensaba Que le podían pasar Y no le pasaron Es maravilloso Tiene una pinta No lo he pensado mai Que la música Fosse el mi destino Cuando he hecho el primer film Era el 61 Lo he dicho En el 1970 Smeto de hacer el cinema Ah, ah Bronzatísima Coloraba estas canciones Le haceva diventare Un'altra cosa Leone dice Yo que el flaudo de Banna Lo vorrei A tappeto Su firme Ahí está Se le vi dito otra vez Morricone murió hace un par de años Ya con 91 años Y este documental Y dirigiéndolo Quien lo ha dirigido Tiene muy buena pinta O tiene pinta de ser interesante Por lo menos, ¿no? Es muy bonito Y Morricone Se lo merecía Por supuesto Son dos horas y media El otro día Te hablaba de la duración Que ya no Pero Él es un hombre Era un hombre Pequeñito Enjuto Que aprendió De niño A tocar la trompeta Su padre era trompetista Y le dijo Esta trompeta Nos ha dado de comer A toda la familia Tú Vas a ser trompetista Te vas a dedicar a eso Él no solo quería ser trompetista Que dice que era regular Sino que Amaba la música Y tenía una Capacidad De creación Impresionante Era un hombre Enjuto Pequeñito Sin ningún Rasgo Físico O de carácter Te quiero decir Que Que pudiera parecer Mítico Con la misma mujer Toda Toda su vida Y con Auténtico Genio Para Para emocionarte Con su música Es que Estamos oyendo Una de sus músicas Más famosas La del bueno El feo El malo Pero Yo te citaría Pero es que Se me saltan las lágrimas Cuando escucho esa música La música de la misión La música de Novecento Por partes Por partes La misión Sí ¿Recuerdas la caída Por la catarata? Sí Me ha venido automáticamente Esa imagen a la cabeza ¿Tú la viste en la misión? Sí Y la imagen De esa pobre gente Que van a ser masacrados Sí Y los jesuitas Diciendo Se acabaron las palabras Y tomando las armas Para defender a los indígenas Que hay veces que Pero esto por ejemplo Es precioso O la música de Érase una vez en América Él trabajó siempre con Leone Identificas el cine de Leone Con la música de Morricone Inmediatamente Pero la banda sonora de Érase una vez en América Así desde el comienzo Con ese anciano Que regresa Al sitio del Que tuvo que huir Y nunca se Joder Joder que bonito es esto Es como Es que puede ser Puede ser Épico Intimista Lírico O sea Morriconez De las Cosas más grandes Que le han ocurrido Al cine Y tuvimos esa suerte Porque sabes que Él Quería ser Compositor De música experimental Y tuvo maestros Que de alguna forma Le reprochaban ¿Ah sí? Que su talento Lo hubiera dedicado Al cine En vez de De componer ¿No? Nunca le vi Le vi con su orquesta ¿No? En la película Aparece muchas veces Y era Maravilloso Qué bien Y hizo tantas Bandas sonoras Y tan Adecuadas O sea Intuía el poder De las imágenes Y sabía la música Que tenía que acompañarles ¿No? En el documental Aparece mucha gente Hablando de Morricone Desde Clint Eastwood Pero aparecen también Grandes Músicos De bandas sonoras Aparece John Williams Que es el Ese sigue vivo Es el El tipo más genial Yo creo que Aparece Hans Zimmer ¿No? Y Todos Recalcan El El poderío Enorme Y la sensibilidad Y los directores Diciendo Mi película Probablemente no O sea Él sabía Lo que yo tenía En la cabeza La historia Que quería contar Y Los estados de ánimo De los personajes Y Morricone Es Es bonito Así es Y está muy bien Que El directo Giuseppe Tornatore Que hizo una música También preciosa Para Cinema Paradiso ¿No? Pues que le hagas Tu homenaje ¿No? Claro que una cosa es una cosa Y otra es otra La misión Esa parte épica Que decías Está contando la historia Efectivamente De unos indígenas En peligro De ser masacrados Los jesuitas Y tal Esto es Cinema Paradiso Total Que la atmósfera es otra Un niño con Proyectando películas Con alguien que ejerce De padre Tú podías haber sido El protagonista de esa peli En la vida real ¿Eh? Sí ¿Verdad? Tiene una secuencia La de los besos La secuencia final Que la censura Había cortado siempre El enamoramiento De este crío Adolescente Que va a ver A esa chica Todos los días Y dice Si un día abro la ventana Será que ya te quiero ¿No? Y un día la abre ¿No? Y luego pues Esto abrir la ventana Esto abrir la ventana Tiene No pero Pero no para No para colarse Solo como Como prueba Como prueba De amor ¿No? Y Es que tiene Es que es imposible Encontrar una banda Sonora de Morricone Que no sea Perfecta Has dicho Novecento Has dicho Novecento Aparece Bertolucci Hablando también De Morricone O sea Que recomiendas El documental Vamos Sí Y tenemos por ahí Es que esta película Yo no soy muy De Sergio Leone Pero hay una película Que me parece Una obra maestra Una Que es Era ese Era ese una vez En América Pues lo buscamos Pero mientras disfrutamos Un poco con Novecento ¿No? Y seguimos charlando Sí, claro Claro, claro Eran dos pelis Era ese una vez En América Eran dos Sí Eran dos Yo las vi Las vi La misma tarde En Tarragona Me acuerdo perfectamente Donde estaba Cuando vi esas dos películas Sí En un cine Que ya no existe Pero se estrenaron Al mismo tiempo Sí, sí, sí O sea Pasabas de Sí, sí Pasabas de una sala A otra Sí, sí Hace un montón de años Y Uf Es una película O sea Admirable ¿No? Es la Amistad ¿No? La amistad desde niños Y la amistad Traicionada Y es el El amor El amor Desde niños Adolescente Y Y bueno El amor Que deserta Por una de las partes Es una película Muy triste Y es un hombre Un hombre viejo Que intenta Averiguar Cosas Sobre un pasado Tenebroso ¿No? Y lo que descubre Pues le deja El lado No solo a él Sino También al espectador La Interpretado maravillosamente Por Robert De Niro Y es Es una película Que a mí Me parece Muy hermosa No siendo Fan de Leone Yo por ejemplo Con la muerte de Neon Precio El bueno El feo y el mal O por un puñado de dólares Hasta que llegó su hora A mí no Yo creo que le hizo Mucho daño al western Sergio Leone No lo renovó Ni El western Para mí es otra cosa El western Es John Ford O sin perdón O sin perdón O Sí bueno Al western El western El western Ha contado La historia de América Y de ¿No? Con películas memorables ¿No? Y yo no creo Que sea un género Que siempre están diciendo Que se muere Y el western Que puscular Y tonterías de esas ¿No? Y de repente Te aparece una película Como sin perdón Bueno aunque sin perdón Es de hace Ya tiene años ¿Ya? ¿Tiene añitos Pues 25 27 años ¿No? Pero Pero el Al western Yo le debo Grandísimas Emociones Y hubo un señor Que era un artista Y un poeta Pero que él Nunca se consideró así Vamos Decía Lo era ¿No? Pero Dejaba bueno Si los demás lo cuentan Pues estupideces ¿No? Que era John Ford ¿No? Que Se limitaba Él decía No Soy un señor Que hace western ¿No? Pero Joder que western Volví a ver la diligencia El otro día Sí Ostras Y hace mucho tiempo Que no la veo Y dices Que bonita Es que está Está contado todo ¿No? O Centauros del desierto Que es una película Que veo cada cierto tiempo Y que es de una complejidad Y de un Esta música La reconoces Esta Si tus deseos Son órdenes Carlos Eres una vez en América Sí Tiene años la peli ya Del año 84 Eres una vez en América ¿Tú la viste Marta? No Pues si tienes oportunidad Recupérala De verdad Es maravillosa Maravillosa Sí Qué jóvenes Te ha quedado a gusto Es del 84 Sí Claro Es que En fin Bueno No nos extiendamos No nos extiendamos en eso Yo recuerdo La vi un día Especialmente Malo O pavoroso Y se me pasaron Todos los males Así Salí de ahí Emocionado A pesar de la tristeza Enorme de la De la película Pero En una tristeza Muy bonita Sí Qué bien Bueno pero Tendremos que hablar de otra peli Que está ya en cartel Venga Que se estrenó la semana pasada Esto tiene una pinta curiosa Desde la semana pasada Como digo Está en cartel Una de las pelis Que competían a mejor film En el Festival de Cannes Se llama Red Rocket Es la historia A ver Cuenta la historia De un actor de cine porno Que vuelve al pueblo Pequeñito pueblo Donde nació Tras ver acabada su carrera Y parece que Ahí nadie le ha echado de menos Y menos su mujer A la que no ve Desde hace Diecisiete años Y a la que pide Volver a casa Dijiste que no ibas a volver A pisar tejas Ya sé que os coge por sorpresa De ti ya no me sorprende nada Su último trabajo Fue hace más de diecisiete años Es muchísimo tiempo Sin trabajar He trabajado casi todos los días De los últimos diecisiete años He vuelto con mi mujer La semana pasada Voy a llamar a la poli No, joder Diez, nueve ¿En serio? Ocho Hemos decidido intentarlo otra vez Solo necesito un sitio Para quedarme un par de días ¿Qué más te da? Mikey Vete a tomar por culo Vale Le voy a ser sincero Soy actor porno ¿Cómo dice? ¿Por qué has vuelto, Mr. Hollywood? Mikey Bienvenido, tío Colega Ahora estoy que lo peto A todos los niveles posibles En aguante físico Tengo la mente despierta Me tomo oxitriptán Para aumentar mi serotonina ¿Sí? Un pavo con mi talento Y mis capacidades Soy imparable en todo El universo está de mi parte, tío ¿Será como si siguiésemos casados? Es que seguimos casados ¿Qué tal esta peli? Bueno La vi con cierto interés Porque el director Había hecho una Que se llama De Florida Project Sí Estaba muy bien Con Willem Dafoe ¿Te acuerdas? Es un Es un militante Del cine Independiente Y a aquella le salió muy bien Esta un poco menos El Pretende ser Tiene pinta curiosa Muy costumbrista Y muy Muy graciosa Tiene una particularidad Que es que este Es actor porno Hecho polvo Que vuelve a ese pueblo Cochambroso E intenta Liarse con su ex mujer Pero para Buscarse la vida Todo Dios Anda ahí como Buscándose la vida Como puede En realidad Al parecer Es un actor porno Un antiguo actor porno También ¿Sabes? Y dices ¿Quién le iba a decir Al actor porno Que iba a acabar Interpretando? Bueno Se puede Ver y oír Sí Pero no Es que pretende Todo el rato ser Como ingeniosa Y libertaria Y ocurrente Y no Yo en algún momento Me río Pero no No es En No es en demasiado Pero es la intención Del director Que nos ríamos Bastante a menudo Sí Es como Muy corrosivo Y va de Listo Y luego Con muchas de las Características Del cine independiente O sea Que siempre Se autoproclama Que posee O busca La frescura Y dices Bueno La frescura Es una cosa Magnífica Pero a veces La frescura Si no está Acompañada De verdadero Talento Pues me da igual Que esté fresco Caliente Y bueno Esta Se puede ver Pero es olvidable La otra no La otra está De Florida Project Era una película Que tenía Algo Que estaba Estaba muy bien Bueno Vamos en busca De la canción De cierre De esta ventana Del cine A ver que Encontramos hoy Va La vida La vida La vida La vida La vida La vida En ti Yo creo La niebla Se dispersará Así podré mirarte No ha sido muy fácil Salir de este pasado Que me ha lavado el alma Casi hasta dejármela Casi hasta dejármela Maltrecha La vida ¿Quién canta, Carlos? Son Gianni Morandi Y Lucho Feroces en los pómulos Me encanta Me encanta la imagen Y es Habla de pasados oscuros Y de almas maltrechas Pero a pesar de todo eso Pues la creencia Es como un acto De fe en la vida Y eso Somos ángeles Con arrugas Feroces en los pómulos Tú tienes Tú tienes muy pocas arrugas Es verdad ¿No? Pues para mi edad Es verdad Tienes muy pocas arrugas Es verdad Pero pocas Pocas Pues deben Tienes las de expresión Sí, pues estoy convencido Que internas Tengo mogollón Pero bueno Me encanta No tener arrugas Por fuera Sí Vida en ti yo creo Tras haber mirado lejos Ahora yo me siento Ya no voy vengándome Ninguna incertidumbre Horizontes limpios Ahora escucho en movil tus Tus cariños Como ángeles Que a veces se ensucian Hasta el corazón Pero el sufrimiento Tiene un límite Sientes que lo borra todo Y una flor renace De un pasado suro Somos ángeles Carlos Bollero Hasta la próxima semana Amigo Se me saltan las lágrimas Con esta canción Así que Cuida, cuida A ver si cuando Un placer Un placer Como siempre Un abrazo Carlos Suscríbete a la ventana del cine Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los miércoles A las 6 de la tarde Ageles Somos ángeles Ageles Cadena SER La radio